Hola mis amigos, mis amigas, ¿cómo están? Un saludo para todos y para todas. Nos encontramos aquí en San Juan Bautista, Cuycatlán. Y bueno, aquí nos encontramos sobre la carretera federal, saliendo de aquí de San Juan Bautista, Cuycatlán. Aquí le llamamos la calzada, ¿no? Así le llamamos, pero es sobre la carretera federal. Y bueno, aquí estamos, vamos a hacer un videíto de una vendimia, una caseta, ¿cómo se le puede llamar aquí? De frutas, de frutas tropicales, frutas de aquí de la región de San Juan Bautista, Cuycatlán. Aquí están pues los mangos para todos ustedes. Entonces, tenemos este, mangos, tenemos los focos por aquí, por este lado, ¿no? Ahí están los focos, el tamarindo. El tamarindo y por aquí está el mango, mango manila. Mango manila, este, por este lado ya se dejó venir el mango manila y bueno, este, prácticamente pues todos los mangos son sabrosos, pero aquí el mango manila, pues este, como que tiene un sabor, este, diferente. Bueno, a mi parecer pues es más sabroso el mango manila, pero bueno, ahora sí que, pues este, cuando gusten venir aquí a San Juan Bautista, Cuycatlán, por aquí pueden pasar, por este lado está el limoncito, el limoncito y la sandía. La sandía, la sandía por este lado, sandía, este, de buen tamaño, sandía dulce, ¿no? Y pues aquí está más o menos, este, tienen, este, fruta tropical, fruta de temporada, para todos ustedes es lo que les podemos, este, mostrar, ¿no? Este, a los, los visitantes, los que vengan aquí a San Juan Bautista y Cuycatlán, por aquí, este, tenemos aquí esta, bueno, tenemos, dijo la mosca, jaja, jaja, una, este, vendimia de, también está ahí por aquí, este, licores, eh, recuerdo de Oaxaca, dice por ahí, ahí están los licores, yo no conozco mucho de licor, pero bueno, este, pues ahí está mi gente. Este, la ciruelita, y los, este, los jarabes por ahí, los licores, para todos ustedes. Dice ahí, don, quien sabe, recuerdo de Oaxaca, dice, con gusano de maguey. Bueno, pues ahí está mi gente, los que gusten pasar por aquí, ¿qué kilómetros aquí, este? Este, este, a kilómetro 119, me dicen por aquí, este, para especificar más, este, la, la ubicación, kilómetro 119, dice, sale. ¿Vale? Pues ahí está, los que gusten pasar por aquí, es, pues, es carretera, pues, es de paso, no vamos a decir así. Este, gusten, este, alguna, alguna botanita, alguna, este, por ahí, este, pues es, es lo que ofrece aquí este negocio. Y bueno, pues, este, pues ahí estamos, pues, y mis amigos, los que gusten visitar, este, aquí, este, San Juan Bautista, Cucatlan, pues ya saben, aquí, este, pueden pasar por, por su fruta, fruta, este, tropical, la sandía, muy sabrosa, el coco, ¿no? Y así, y toda esa situación, bueno, pues ahí está, pues, esto es lo que, este, les mostramos en este momento. Ahí está, por ahí está la carretera, este, federal, ¿no? Al lado dice, venta de pollo, en pie, la soledad. Bueno, ahí está, como, como ubicación, ¿no? Sale. Pues ahí está, donde fue mi gente. Ahí está la ubicación, ahí está el lugar, para que se ubiquen, ¿no? Pues ahí está, pues, mis amigos. Un gusto, un placer es saludarlos a todos. Y ya saben, por ahí, si les gustó este videíto, pues le dan manita para arriba, ¿no? Cuídense mucho, hay que tomar suficiente agua, hay que comer mucha fruta, porque aquí en Cuicatlán está tremendísima la, está tremendísima la calor y, bueno, pues ahí está, pues, nos vemos en el próximo video. Gracias, saludos a todos, bendiciones para todos y todas.